La Jomulco de Zúñiga tendrá un hospital de alta especialidad para atender a más de 2.7 millones de personas de hasta 7 estados de la república con una inversión de 3 mil millones de pesos. La obra del Issste tendrá una duración de 14 meses y arrancará a inicios del próximo 2023. Se inicia la construcción del centro hospitalario del Issste más importante en la región occidente del país y estará en nuestro municipio. Se va a instalar una inversión de más de 2 mil 500 millones de pesos con más de 250 camas de hospital. Ya se instaló una mesa de trabajo con funcionarios del Issste para abordar los permisos y acciones correspondientes para iniciar con la construcción. El día de hoy tuvimos la primera mesa entre funcionarios federales y municipales para podernos poner de acuerdo junto con el constructor de la obra para dar todas las facilidades, pero siempre y cuando se cumpla toda la reglamentación municipal porque a Tlajomulco se le respeta y tiene que estar bien trabajado como cualquier obra que se hace en nuestro municipio. Está previsto que los trabajos se inicien a principios del próximo 2023 con 800 trabajadores. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.